Mi estilo no es a la moda, lo ando aparentando, yo soy de la bola Yo soy un hombre ranchero, navego baraches y porto pistolas Yo no me firmo papeles, si doy mi palabra, con eso me basta Y si alguien se me arriba haciendo por la buena, mi casa es su casa Me gusta vivir en la vida, gozando placeres, así me la gasto Si se trata de enfiestar, se me miran contento Y se vinieron, se vinieron, se vinieron los caballos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!